Es que el precedente no va a la prueba contra la carga del Tribunal Constitucional, es que nunca se había presentado una ley en un decreto ley trucho metiendo siete de estos sin ninguno de los informes preceptivos para la modificación pertinente. Pues ha pasado por primera vez porque tenemos un gobierno cafre que presenta una ley cafre que viola todo el debido proceso y que se ha violado el debido proceso, que no había pasado en 40 años y pasa con un gobierno del PSOE, con el gobierno de Pedro Sánchez y el Tribunal Constitucional tiene que actuar y luego es llamar memos a los miembros del Tribunal Constitucional y decir, ¿un diputo puede parar una ley? No, porque no se admite a trámite cuando no está fundamentada. Dice, no, cualquiera puede poner un recurso de amparo. Pues claro. Claro, es que no hace falta, pero es que siguen con lo de las mayorías. No, siguen hablando de la soberanía popular. Es que la soberanía popular es la que aprobó la Constitución que permite bloquear que estos utilicen mal el Congreso. Ella es la responsable de que se utilice mal el Congreso. Y ha salido hablando del Congreso de los Diputados y dice, no se ha reunido nadie, ningún miembro de la mesa. Ella no es el Congreso. Yo la presento al Congreso, una militante del Partido Socialista, que la han puesto ahí para que gane una pasta y haga el payaso obedeciendo, en lugar de aplicando el reglamento, obedeciendo lo que le pide el Presidente del Gobierno. Nos consta, podemos afirmar eso porque el PP está en la mesa del Congreso. Sí, pero nos consta. Tenemos la seguridad de que Meritxell acaba de decirse que el Congreso se mua. El Congreso se mua. Además, el Partido Popular me consta que ha hecho una queja para que no fuera una declaración institucional, que por eso no la han puesto. Lo que pasa es que luego ya ha hablado en el Congreso. Y ya el PP ha mandado aquí esto de el Popular es Informa, como se llama, que dicen que de fuentes del PP. Es como firman las cosas de fuentes del PP que van a protestar ante la Presidenta del Congreso por esta declaración. Ya está. Es que no puede ser de otra manera.